¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver cómo los vehículos persiguen las ambulancias de nuestro país para evitar el tránsito? Pues resulta que los motoristas quieren hacer lo mismo, pero con la avanzada de los altos mandatarios del gobierno. Y a causa de esto, una de las yipetas del presidente Abinader atropelló a un motorista el pasado martes. ¿Quieres ver cómo pasó todo? ¡Quédese con nosotros! Señores, y justamente un mes después de que uno de los vehículos de la avanzada de la vicepresidenta Raquel Peña atropellara a un motorista quitándole la vida, otro motorista fue impactado este martes por una de las yipetas de la avanzada del presidente Luis Abinader, en la esquina de las calles Federico Velásquez y José Fabrea, en el sector María Auxiliadora en el Distrito Nacional. El incidente ocurrió cuando el mandatario se dirigía hacia el municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo Este, para dar inicio a la docencia semipresencial. Y en un video que grabó un ciudadano se observa que el motorista no obedeció el llamado de parada, que le hizo un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. Veamos el video. A pesar del estruendoso sonido que causó el impacto de la jipeta con el motor. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, aunque sí el conductor de la motocicleta resultó herido en una pierna. Y se recuerda que el 5 de marzo un hombre perdió la vida, producto de un impacto con una de las yipetas de la avanzada de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, en la avenida 27 de febrero esquina Winston Churchill. Y los reportes indicaron que el motorista también ignoró el llamado de pare de un agente de DGC. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.